¿Ahí abajo? No, no he estado ahí abajo desde 1963. No, no tuvo nada que ver con Franco ni con los cumbres. No, no, lo de ahí abajo es un sótano. Con ese tufo a humedad y a moh y a todo lo demás. No hay quien aguante la peste que echa, se te pega la ropa. Ay, mira, no puedo hablarte de eso, de ahí abajo. ¿Pero qué hace una chica lista como tú preguntándole a señoras mayores sobre sus bajos? No hacíamos este tipo de cosas cuando yo era joven. Hay un chico. Está bien, había un chico. Andrés Izquierdo. Andresito. Es tan guapo. Bueno, era muy guapo, por lo menos a mí me lo parecí. Estoy colada por él. Me he invitado a salir, a dar una vuelta en su casa. No puedo contarte esto, no puedo hacerlo, no puedo hablar de ahí abajo. Simplemente sabes que está ahí y punto, como el sótano. A veces se oyen ruidos que resuenan ahí abajo. Oyes las cañerías y bueno, pues las cosas se quedan atascadas ahí. Pues pequeños animalitos y trastos y todo se moja. Pero al fin y al cabo tú te olvidas de que existe. La puerta siempre está cerrada. Ah, sí Andrés Izquierdo. Era muy guapo. Una pelita en dulce que decíamos en mi época. Estamos los dos en su coche blanco. Y yo pienso que mis piernas son demasiado largas para el asiento. Tengo las piernas largas. Siempre he tenido las piernas muy largas. Mira, me topaba contra el salpicadero. Estoy contemplando mis grandes rodillas. Cuando él, de repente, me besa como en las películas. ¡Uf! Yo me excité mucho. Me excité muchísimo. Y bueno, hubo una inundación ahí abajo. Hoy no podía controlarla. Era como la fuerza de la pasión. Como un río de vida que salía de mis raudales empapándome las braquitas y mojando todo el asiento del coche. No es pipí. Olía bastante. Bueno, en realidad a mí no me olía nada. Pero Andrés dijo que olía leche agria. Y que le había puesto perdida el asiento del coche. Me dijo que yo era un bicho raro apestosa. Quiero explicarle que su beso me ha pillado desprevenida, que yo normalmente no soy así. Intento limpiar la inundación con el vestido. Llevaba un vestido amarillo precioso que se quedó hecho un asco. Andrés me lleva a casa y no me dirige la palabra ni una sola vez en todo el camino. Y cuando me bajé del coche y cerré la puerta, cerré la tienda entera. Y nunca he vuelto a abrirla. Bueno, sí, salí con otros chicos, pero nunca me atreví a intimar con nadie. Tenía miedo de que hubiese otra inundación. ¡Dame una P! ¡Dame una E! ¡Dame una L! ¡Dame una I! ¡Dame una A! ¡Dame una L! ¡Genial! ¡Vencé! Las Indias, ¿me oís? Sí, sí, las Indias se pasan tiros a día sentadas en el musgo. Ay, ojalá yo fuera una india de esas... Todas frutas. Mi regla ahí, mi regla ahí, mi regla ahí, mi regla ahí como la masa de un pastil. Ah, papel, ¿eh? No, no. Uh, me gusta. Hello. Are your children's ready? Don't. Ok, very good. Are your bulba ready? Ok. Are you ready, darling? Yes. Ok. Aquí están mis valientes madrileñas. ¿Sois todas madrileñas? No. Ok, si somos valientes por estar aquí conmigo. Very good. Yo soy Betty Gopson, la abuela revolucionaria de la masturbación femenina. Estoy aquí en Spain por compartir con vosotras mis conocimientos sexuales femeninos. Please, levanta la mano, las que hayan tenido orgasmos ya. Very good. Sí, seven, eight. Only, only eight. ¿Esto es un dramón? Es una menina, es cóbico. Ok, no pasa nada, estamos aquí para arrepentiar esto. No pasa nada. La hembra pasiva terminó hace mucho tiempo ya. Ok, la sexualidad de los hombres es muy diferente. Ellos suben, 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 suben y ¡pum! Explotan como un cohete. No, nosotras no somos así para nada. Nosotros nos cuesta mucho más trabajo llegar... Oh, cómo está de duro esta. Nos cuesta mucho más trabajo llevarlo hasta ahí arriba. Pero cuando llegamos podemos cabalgar durante horas. Se nos caballó. Very good. Vamos a empezar. La menina se veía tan pelada y desprotegida como la de una niña. Eso ponía cachondo a mi marido, ¿no? Cuando me hacía el amor, bueno, cuando me follaba, mi vagina tenía el tacto de una barba, ¿sabes? Que daba mosquitos a porla. Pero también dolía. Como cuando te ras la picadora de un mosquito, ardía. Se me llenó de unos bolsitos rojos que me escocian un montón. Me negué a afectarme la otra. Entonces mi marido tuvo un lío con otra. Fuimos a una terapia matrimonial y mi marido dijo que se acostaba con otras porque yo no quería complacerle en la cama. Que no quería quitarme el coño, vamos. Aunque la penta, que tenía un fuerte acento aragonés y respiraba muy profundamente entre frase y frase, así como para darse mucha importancia, me preguntó que por qué. Yo no quería complacer a mi marido. Yo le dije que me sentía rara, que al verme la vagina así tan pelada, no podía evitar hablar como un bebé. Y además que me escoció un montón. Y es que nunca en la doble vela se me cortaba. Al principio la encontré bastante inquietante. A mi vagina. Como la primera vez que ves un pescado abierto por la mitad y descubres ese otro complejo mundo sangriento de dentro, justo debajo de la piel. Se veía tan en carne viva, tan roja, tan fresca. Y lo que más me sorprendió fueron todas las capas. Capas dentro de capas, que se abrían en más capas. Mi vagina me dejó asombrada. Fui incapaz de hablar cuando me llegó el turno en el taller, no tenía palabras. Estaba hechizada. Había descubierto lo que la mujer que dirigía el taller llamaba la maravilla vaginal. Solo quería seguir ahí, tumbada en mi colchoneta, con las piernas extendidas, examinándome la vagina eternamente. Era graciosa. Graciosísima me hacía reír. Podía esconderse y aparecer de nuevo. Como si jugara en el colchoneta. Podía abrirse y cerrarse. Era una boca. Era la mañana. Era yo. Mi vagina era lo que yo era. No era una entidad. Estaba dentro de mí. Gracias.